Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más y con noticias bastante agradables. Yo estoy muy emocionada de que ya estamos a solo dos días de celebrar por primera vez el Día del Hispano. ¿Ya tienes tu boleto? De no ser así, visita la página www.bodyfair.com diagonal Latin Day y cómpralo ya por solo $35. Con esto ya estás pagando la entrada a Valleyfair, donde también podrán disfrutar de los juegos, el parque acuático y nuevas atracciones. Acompáñenos a mi compañera Diana Fuentes y a mí este domingo 11 de junio de 12 a 3 de la tarde sin ningún costo extra. Este es un gran evento especial organizado por Univision Minnesota para toda la comunidad. Ven y tráete a toda tu familia, amigos, conocidos, vénganse todos para que disfruten de la música popular mexicana del mariachi Jalisco, también de la voz romántica del talentoso José Torres y expresión tropical, quienes nos deleitarán con su amplia variedad de música desde románticas, merengue, cumbia, salsa, cha-cha-cha, boleros y más. ¡Bailamos al ritmo del grupo del bailable folclórico México lindo! ¡Y claro que sí! También bailar y, ¿por qué no? También cantar a todo pulmón con la música de Bachata Heights. Será un día lleno de muchas sorpresas, regalos y bastante diversión para toda la familia. Así que no esperes más y visita ya la página www.ballyfair.com diagonal latinday para obtener tus boletos ahora mismo por solo 35 dólares. Bueno, amigos, yo me despido dejándoles este mensaje que les tienen nuestros amigos de Bachata Heights. ¡Te esperamos! ¿Qué tal, mi gente? Somos Bachata Heights. Y este 11 de junio vamos a estar activos con nuestra familia de Univision. Así que toda mi gente del Twin City y todos los bachateros, make sure que se den cita este 11 de junio con Bachata Heights y la familia de nosotros, Univision. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!